¿Y cómo montaba Chimbala? Pues fíjate, Chimbala fue el que me trajo el tema. Ah, ¿de verdad? Porque Chimbala, si tú escuchas la música, Chimbala es así como tropical, ese flow. Pero él no tenía un tema como ese, pero él me lo envió, me dijo, quiero que grabe esto conmigo y me envió una idea. Y yo escucho el tema y yo dije, diablo, ese tema está duro, está bien cabrón. Y se lo escribí, le dije, acho, me encanta el tema, cuenta conmigo. Y fui para allá y le dije, me gustaría que el tema, ¿me entiendes? Fuera mío. Y yo lo termino de escribir. Tú me dices, porque yo también, yo además de escribir tengo oídos y algo es un palo y no lo escribí yo, papi, yo lo reconozco, eso es un palo, ¿me entiendes? Y yo dije, eso para mí es un palo. Y yo le dije, y solo tenía como que el corito, yo dije, vamos a escribirla. Y yo me senté, escribí mi parte, escribí el gancho, Sayon canta parte del gancho, pam, y la terminamos de escribir completo. Nos metimos en la producción, también, mira, quiero esto aquí, quiero esto acá, quiero que Sayon vaya aquí, Leno aquí. ¿Y cómo se hace el acercamiento a Sayon y Leno? ¿Tú mismo? Pues Sayon, Chimbala, se la había enviado a Sayon, a Sayon le había gustado. Y me dijo, coño, Sayon me dijo para grabarla. Y yo, pues dale, vamos a montarle a Sayon, mi hermano. Y yo dije, claro que sí, vamos allá. Si no hacen chismachos, tío Sayon, en Chimbala. ¡Me la quitaste! En Chimbala conmigo. ¡Ah, lo quiere, qué puerco, me la quitaste! Tú sabes que... Que yo no quiero viajar.